¡Hola, hola! ¿Cómo anda la gente? Espero que todos muy bien por ahí. Yo hoy vengo con uno de mis videos favoritos, porque hoy les voy a contar qué estuve leyendo durante el mes de marzo. Les voy a contar qué libros son, de qué se tratan y qué me parecieron, todos sin spoilers, como siempre. Pero antes de arrancar, porque tenemos varios libros, leí siete libros durante el mes de marzo, los invito a que me sigan en Twitter y en Instagram, que soy arrobafeoficial. También me pueden seguir en TikTok, que soy Pam Estupía. Por ahí charlamos de libros y de otras cosas. Así que no se olviden de seguirme por todos lados. Y también tengo para mostrarles a este pequeñito. Chicos, finalmente llegó mi deseo de sodiarte a España. Ya lo encuentran en todas las librerías, también lo encuentran en Amazon. Esta es la edición de España, que es igual, es un poquito más gordito, pero eso se debe a nada, el papel, porque en realidad es la misma cantidad de páginas. Así que ya lo encuentran disponible en todas las librerías de España. Recuerden que también está disponible en México, en Uruguay y en Argentina, y que prontito ya se va a publicar en otros países como Chile, Ecuador, Colombia. Cuando eso pase, aquí estaré para contarles y avisarles para que lo puedan ir a buscar. Pero un libro que estoy segura de que les va a gustar. Es súper adictivo, perfecto para hacer el bloqueo, romance, mafias, escenas spicy. No hay chance, sí. Nosotros tenemos gustos parecidos y yo les digo que les va a gustar. Ahora sí, vamos con los libros que leí durante el mes de marzo. Empecé el mes jugándomela, pero con todo, porque este libro, Powerless, es el primero de una trilogía, de la cual está solo publicado el primer libro. ¡Pamela! ¿Por qué haces esto? Tengo 18 millones de sagas a medias y se me ocurre empezar una saga nueva que no está ni publicada. Nadie entiende por qué, pero no podía. Yo lo veía en la biblioteca y era como que lo necesitaba. Y la pasé muy bien leyendo este libro, pero les voy a contar primero un poquito de qué va. Tenemos un reino en el cual hay dos tipos de personas. Personas con poderes, llamados elites, y personas sin poderes, llamados vulgares. La situación es así de sencilla. Si vos sos elite y tenés poderes, todo bien. Ahora, si vos sos un vulgar y no tenés poderes, te matan. Así. Así de fácil, chicos. La cuestión es que tenemos acá a la protagonista que ella es una vulgar. Ella no tiene ningún poder, pero su papá, cuando era chiquita, antes de fallecer, porque su papá falleció, le enseñó a fingir que tiene un poder. Entonces nadie se da cuenta que ella en realidad es vulgar y, bueno, por eso sobrevive. La cosa es que cuando arranca este libro, sucede una situación en la cual no vamos a profundizar, pero ella le termina salvando la vida a el príncipe. Por supuesto que la noticia empieza a correr de boca en boca y sucede algo que ella no esperaba ni en sus peores pesadillas. La convocan a participar de unas pruebas. Estas pruebas son como lo juega el hambre, chicos, básicamente. Convocan a determinadas personas, todas elites, o sea, todas personas con poderes, y estas tienen que competir hasta que sale un ganador. El tema es que ella no tiene poderes. Entonces dice en qué momento yo voy a poder fingir que los tengo y sobrevivir a este tema. Además, en el medio va a empezar a surgir una especie de romance entre el príncipe, que es nada más ni nada menos que el asesino personal del rey, y la protagonista que está ahí fingiendo que tiene poderes. ¿Qué me pasó con este libro? Bueno, yo lo empecé a leer y toda la primera parte, chicos, es muy, muy, muy igual a La Reina Roja, al primer libro de La Reina Roja. A mí ese libro me encantó, entonces me pasó que no solo es parecido como en la trama, sino en pequeños detalles, como por ejemplo, no sé, la hermanita de la protagonista de La Reina Roja era costurera, y acá tenemos a la mejor amiga de la protagonista que es costurera. Y toda la situación es muy, 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 muy parecida, así que me costó un poquito esa primera parte porque no me podía despegar de ahí. Después viene toda otra parte, que es la de las pruebas, que es muy parecida a los Juegos del Hambre. Ustedes saben que yo soy fan de los Juegos del Hambre, entonces como que un poquito... A ver, la pasé bien leyendo ambas partes, tanto la parte que parecía a La Reina Roja como la parte que parecía a los Juegos del Hambre, pero sí tenía ganas de leer algo más novedoso o algo diferente a lo que ya leí en otro momento. Así que me terminé de enganchar más o menos de la mitad para adelante del libro porque ahí es como que toma un camino propio y la trama va más por otro lado. Toda esa última parte, chicos, me gustó muchísimo. Yo la verdad es que la primera parte estaba como un poquito fastidiada porque no me gusta cuando los libros se parecen tanto a otros, pero realmente cuando toma su camino, la verdad es que te engancha fuerte. Además está el romance que a mí me encantó, que es un slow burn, pero fuerte. Los protagonistas están muy bien los dos. Me gustó mucho ella y me gustó mucho él. Y la relación y lo que se va construyendo entre ellos me pareció espectacular. No quiero hablar mucho, pero lo que les tengo que decir es que el final está muy bueno y que siento que el segundo libro va a ser una maravilla porque ya se va a despegar completamente de estos libros de La Reina Roja o Los Juegos del Hambre porque eso es como algo que pasa más al comienzo. Y siento que quedaron muchas puertas abiertas y muchos personajes que siento que se van a reinventar. Así que estoy súper, súper ansiosa esperando el segundo. Entiendo que en inglés se publica creo que en junio y al libro le está yendo muy bien en español, así que se va a publicar muy pronto. Tip, si son como yo y leen sagas que no van a poder leer rápido, hacen esto. Dejan un papelito adentro con cosas importantes que no se quieren olvidar. Y después de Power les dije, necesito un romance así como divertido para salirme de toda esta fantasía. Y decidí ir por El Señor Número Desconocido de Link Painter. Este libro es de la misma autora de Mejor que en las Películas pero este es un libro más adulto, es un romance contemporáneo adulto que la verdad se lee muy rápido. Aunque no quieras lo lees rápido porque es recontrafresco y ligero, una historia muy sencilla pero a la vez que te engancha y te divierte. Es cero descriptivo, cero vueltero. Esos libros que, aunque posta, querés que te dure, lo lees en dos días. A mí la verdad es que me encantó. No superó a Mejor que en las Películas. Es una comparación medio odiosa porque no tiene nada que ver un libro con el otro. Mejor que en las Películas es más juvenil, este no. La historia de Mejor que en las Películas para mí es como más profundo. Esto es más como una rom-com al 100%. Pero la verdad es que me gustó un montón. Tenemos esta situación. Protagonista que le sale todo mal, chicos. O sea, es una persona que vive rodeada de problemas. La cosa es que cuando arranca este libro, su novio la dejó y ella, en un intento de quemar unas cartas y regalos que tenía de su novio, prendió fuego su edificio. Así que ahora se quedó sin novio y sin casa. Entonces se va a la casa de su hermano a pasar un tiempo con él hasta que pueda encontrar otro lugar en el cual vivir. El tema es que su hermano está viviendo con su mejor amigo. Ella, a su mejor amigo, lo conoce desde chiquito, por supuesto, porque es amigo de su hermano desde siempre. Y tiene una relación así como medio complicada porque, bueno, nada, ella es más chica. El amigo, que se llama Colin, medio como que la trata medio de boluda. Entonces tiene una relación así como medio que uno se burla del otro. La cosa es que en el medio de toda esta situación, Olivia, la protagonista, recibe un mensaje que le llega por error. De un hombre que parece que le quiso mandar un mensaje a otra persona y le pregunta, che, ¿qué tenés puesto? Y ella empieza como a burlarse de él. Empiezan a hablar, se ríen de esta confusión. Bueno, y la conversación va llevando hacia un camino más hot. Así que ellos empiezan a hablar por mensajes. El tema es que al poco tiempo Colin, el amigo del hermano de Olivia, se da cuenta que la chica con la que él está mandando mensajes es Olivia. Así que tenemos esta situación en la cual ellos se empezaron a mandar mensajes sin saber quiénes son y esta situación en la cual tienen que vivir juntos después de no verse hace un buen tiempo. Es una romco muy, muy, muy para pasar el rato, pochoclero. De esos que la pasás muy bien leyendo y además Link Painter es muy graciosa. O sea, a mí me hace pegar carcajadas. Los personajes son súper divertidos. Chicos, en el mes de marzo vino Julia Quinn a Argentina. Yo todavía no lo puedo creer, tengo que decirles. Conocí a Julia Quinn, me firmó libros, la entrevisté, hablé con ella. O sea, impresionante. Si ustedes quieren ver el story también de toda la situación, les hice un videito en TikTok para contarles. También les hice un Get Ready With Me del día que la fui a conocer. Así que por ahí pueden ver todo. La cosa es que cuando faltaba unos días para el evento, yo dije tengo que manigear y decidí terminar con la saga Los Rockesby. Esta saga consta de cuatro libros. Cada uno es independiente, pero nos cuenta la historia de amor de un hermano Rockesby. Es como Los Bridgerton, pero en vez de ser ocho libros, son cuatro porque son cuatro hermanos. La verdad es que este libro me pareció súper tierno. Yo la verdad es que amo los Friends to Lovers en general, pero los de Julia Quinn me encantan porque ella hace un desarrollo de personajes siempre muy lindo y muy tierno. Y cuando es un Friends to Lovers, la verdad es que lo ejecuta muy bien. Creo que los Friends to Lovers que más me gustan son los de Julia Quinn. Y acá tenemos a Georgiana y a Nicolás. Ellos son amigos desde chiquitos porque las familias son amigas y son además vecinos. Así que crecieron juntos, pero bueno, siempre fueron solo amigos. Como que tampoco se vieron de otra manera. La cosa es que a Georgiana, un hombre que la estaba como cortejando, la secuestró. Y ustedes ya saben cómo funciona esto. Esto es romance histórico. Estamos hablando del año 1700 y pico. Ella pasó tiempo a solas con él y por supuesto su reputación está por el piso. Entonces nada, está en una encrucijada entre quedarse soltera, porque por supuesto ningún hombre se va a querer casar con ella, casarse con este hombre que la secuestró o no sé, no tienen muchas más opciones. Hasta que los papás de Nicolás lo llaman, que él estaba estudiando en Edimburgo, lo hacen venir a Londres y le dicen, escúchame, por favor, te tenés que casar con Georgiana, porque si no se va a quedar soltera o se va a tener que casar con este tipo. La cosa es que Nicolás por supuesto no quiere. En primer lugar porque está estudiando medicina y todavía no estaba listo para casarse. Y en segundo lugar porque no está enamorado de Georgiana. Como que él la quiere como amiga. Pero bueno, nada, él la va a querer ayudar porque es su amiga. Y en medio de toda esta situación, ¿qué va a pasar? Va a nacer el amor de la forma más tierna que existe. Creo que este es el libro más tierno que leí de Julia Quinn. Es hermoso, los personajes son divinos. Terminás con el corazón así como muy calentito, porque además es un libro que a diferencia de los otros dos libros de Julia Quinn, Julia Quinn, no tiene mucho conflicto. Es como que es un proceso en el cual ellos se van acercando y conociéndose de otra manera. Primero llegó el escándalo, este es el cuarto de los Rockesby. Los cuatro libros de los Rockesby están bárbaros y saben que siempre les voy a recomendar libros de Julia Quinn. Y acá viene mi momento de trauma del mes porque dije, bueno, vamos a leer Ugly Love de Colin Hoover. Yo sabía que esto era terrible, pero ni así estuve lista. Mirá lo que te digo. Chicos, este libro lo leí muy rápido. ¿Vieron que Colin Hoover tiene un estilo muy ligero? Y no sé qué carajo hace, pero vos empezás un libro y no podés parar. Y miren que yo no leí mucho el libro de Colin Hoover. Este es el tercero que leo y la verdad es el que más me gustó. Yo leí Heartbones y leí Verity. Verity que es un thriller y Heartbones que es un romance, pero es como un new adult, por así decirlo. Ahora, ¡esto! ¡Me destruyó las X! ¡Xix! ¡Escuchame! Igual viste cuando te destruye a Xix y decís qué librazo. O sea, si me destruyó, ¿por qué estoy diciendo qué librazo? Pero bueno, les voy a contar un poquito de qué va esto. A lo mejor ya lo saben porque es un libro como bastante popular, pero nunca está de más. Tenemos a Tate. Creo que se pronuncia así su nombre. Que ella estudia enfermería y tiene que pasar un tiempo viviendo con su hermano que vive solo en un edificio. La cuestión es que cuando llega al departamento de su hermano, su hermano no está porque él es piloto de avión. Entonces nada, está trabajando, esa noche no va a estar en la casa. Le dijo, te dejo la llave, vos andá, entrá tranquila. La cosa es que cuando ella llega, encuentra un hombre borracho tirado sobre la puerta. Entonces no puede entrar y además le da miedo porque dice, yo entro y el tipo, quien es este tipo, se me va a meter. La cosa es que llaman a su hermano para decirle, escúchame, hay un tipo tirado en la puerta de tu casa, no puedo entrar. Y nada, ahí su hermano se da cuenta que es Miles, su vecino de enfrente, que además es su amigo y trabaja con él en la misma aerolínea. Entonces le dice, escúchame, abrí la puerta, no pasa nada. Ayudalo a entrar, que duerma ahí en el sillón. Y yo cuando vaya a casa veo qué onda. Ella hace lo que le dice su hermano, lo mete en la casa, todo, y él está como borracho y como que llora. Y ahí ya arrancás destruido. Destruido. O sea, no sabés por qué, no sabés qué le pasa. Y ya, ya, ya decís. Es la que se me viene con mi fuerte. Voy a re cagar a trompadas. El tema es que, bueno, nada, al otro día ella lo conoce ya cuando está sobrio. Y él es tipo frío, mala onda. Y ella dice, encima te ayudé a entrar y todo esto, vos sos un mala onda. Y bueno, nada, ella siente como una atracción hacia él. Y él también siente una atracción hacia ella. Lo que pasa es que a él le pasó algo en su pasado y desde ese momento decidió que nunca más se va a enamorar. Entonces empieza como una relación porque ella no se puede alejar de él y él no se puede alejar de ella. Y en el medio tenemos un montón de capítulos del pasado de una historia de amor de él. Yo les digo, chicos, yo medio que cuando arrancó el libro, medio me esperaba lo que podía llegar a pasar. Pero es como que igual cuando pasa, me quedaban dos, esto lo conté en Twitter, me quedaban dos capítulos y me tuve que ir a bañar porque estaba con los ojos así, chicos. Es un libro adulto. A ver, yo me pongo a pensar y digo, si yo este libro lo hubiese leído, no sé, a los 15, no sé si lo hubiese vivido igual. Así que yo se los recomiendo como, a ver, es un libro que es un más 18, pero a mí me parece que 25, 30, 40, más para arriba, cuanto más arriba creo que más lo disfrutás. Porque la realidad es que se construye como una relación súper tóxica, pero que se siente súper real y que todo, digamos, que tiene su sentido y su motivo y su razón. Porque además vieron que Colin Huber tiene ese don para desarrollar personajes. Entonces ella te escribe una historia súper ligera, con cero descripciones, que vos la lees muy rápido, pero sí se detiene mucho en los personajes. Y eso es lo que hace que los libros te lleguen tan adentro, o al menos a mí. Por supuesto, depende del gusto de cada uno, pero este libro fue mi favorito del mes de marzo. Lo amé con todo mi ser. No, y ahí dije... Te hago. Te hago con mi vida. Porque viste que el libro que te destruye la psiquis no lo podés olvidar. Entonces como que vos decís, ¿qué hago? Me quedo una semana mirando, no sé, me salgo al balcón y me quedo así mirando a la lontananza o agarro otro libro. Entonces ese mismo día dije, no, yo tengo que leer otro libro porque si no me voy a quedar acá viviendo en esta historia para siempre. Y decidí leer El amor no tiene reglas de Tessa Bailey, que este es el tercer libro de una trilogía de romance, que cada libro nos cuenta una historia diferente, pero que sí o sí hay que leerla en orden, porque los personajes van apareciendo desde el primer libro. Además todos transcurren en el mismo pueblo. Acá tenemos a Bethany. Bethany es la hermana de la protagonista del primer libro y es amiga de la protagonista del segundo. Y un poquito ya vamos conociendo su historia y su forma de ser en los libros anteriores. Por el otro lado tenemos a Wes, que él llegó al pueblo hace muy poco, básicamente porque su hermana, que vive en el pueblo, tiene una hija de unos 4 o 5 años y está pasando por un momento complicado, ya tiene adicciones y le dice, escuchame, necesito que te quedes con la nena porque yo me voy. Y se va. Y él se tiene que quedar con la nena. Lo que pasa es que él encima es como medio chico, no me acuerdo ahora la edad, pero creo que tiene 21 o 22 años por ahí. Se tiene que hacer cargo de la nena y tiene que instalarse en el pueblo. Él empieza a trabajar en la empresa familiar de Bethany, que ellos restauran casas. Y nada, sí se conocen, pero hay muy poca onda. O sea, cada vez que se encuentran ellos, se detestan y se ponen a discutir. De hecho, creo que la primera interacción de ellos aparece en el segundo libro. El tema es que, como les cuento, la familia de Bethany tiene una empresa de restauración de casas. El hermano de Bethany se encarga de todo lo que es la construcción y Bethany de la decoración. El tema es que ella está harta. Se quiere meter a hacer otras cosas en la empresa porque lo de la decoración le gusta, pero ya medio le aburrió. Pero su hermano no quiere, le dice, vos te tenés que dedicar a la decoración, eso es lo tuyo, la construcción es lo mío. Entonces ella, cuando arranca este libro, le dice, ¿sabes qué? Me harté. Voy a restaurar una casa yo sin tu ayuda. Y en el medio de esta discusión que ocurre entre los dos hermanos, Wes, que estaba trabajando con el hermano de Bethany, le dice, yo me voy con ella, la voy a ayudar a restaurar esa casa. En el medio se mete un productor e improvisan un reality en el cual los hacen competir a los dos hermanos a ver quién restaura mejor su casa. Y en el medio van a ser el amor entre Bethany y Wes. Es un romance súper ligero, muy divertido. Creo que de los tres libros, este quedó en el segundo lugar porque el que más me gustó fue el segundo, pero los tres los disfruté muchísimo. Saben que a mí me encanta Tessa Bailey, son libros ligeros para pasar el rato, pochocleros, así con una onda muy, muy graciosa. Si te gusta Tessa Bailey, esta tribujea te va a encantar. Siguiendo con romances, decidí leer La Niñera. Este libro tenía muchas, muchas ganas de leerlo. Se publicó en el mes de marzo y resulta que acá lo que tenemos es a Casey, la protagonista, que ella tenía una cuenta de OnlyFans donde subía contenido, pero pasó algo que no sabemos qué es y ella cerró la cuenta. Así que ahora está buscando trabajo porque no tiene plata ni para pagar el alquiler y encuentra una publicación en la cual están buscando una niñera. Ella va a la entrevista y descubre que se trata de un padre soltero que está buscando a una niñera con cama adentro que cuide a su hija de nueve años porque él tiene un trabajo así como bastante complicado. Él es chef en un restaurante, tiene horarios muy difíciles, está muy poco tiempo en casa y la mamá de la nena falleció hace ya un año a pesar de que ellos no tenían relación. O sea, el protagonista, Aiden, no es que estaba casado con la madre de la nena sino que había sido como una situación medio de una noche. En fin, la cosa es que Casey empieza a trabajar en esta casa y al cabo de unos días se da cuenta que Aiden, el padre de la niña en cuestión, era un suscriptor de ella de OnlyFans, pero no cualquiera. Como su fan número uno. Entonces ella intenta disimularlo esto porque igual él no le conoce la cara porque ella siempre usaba una máscara y una peluca. Pero bueno, ella empieza como a recordar cosas, mensajes que él le dejaba y sesiones que tenían así como privadas. No, chicos, es un libro muy hot que tengo que decirles que en toda la primera parte me pasó un poquito que necesitaba más romance. Vieron que a mí me encantan los libros spicy, pero me gusta que lo spicy esté como acompañado del romance, del amor real más allá de la atracción. Y la verdad es que en la primera parte está como todo más centrado en eso. A ver, me parece que está perfecto porque la relación que ellos tuvieron en el pasado era la de una chica que está en OnlyFans y un suscriptor. Y siento que después a lo largo del libro esto se va desarrollando de otra manera y la verdad es que me gustó. Es un libro muy, muy ligero. Se lee recontra rápido. Los personajes están buenísimos. Y además me gustó mucho todo lo relacionado al trabajo de él. Y el último libro que leí en el mes de marzo fue Nuestro elegido del Club de Lectura, Cazadora de hadas de Jennifer L. Armentrout. Este libro es la primera parte de una trilogía de fantasía con romance que me gustó, pero la verdad es que me costó un poco entrar. Es un libro que creo que lo estuve leyendo como... Imagínense que estuve como una semana y media leyéndolo y todos los otros lo leí en el resto del mes. ¿Se entiende? Me costó un poquito porque sentí que la primera parte era como muy introductoria, pero la verdad es que más o menos a la mitad del libro te enganchás y esa segunda parte la leí súper rápido. Estuvimos hablando con los chicos del Club de Lectura y a la mayoría les pasó lo mismo. Es un libro que además te deja con muchísimas ganas de seguir leyendo. Acá tenemos a una chica que perdió a sus padres y a su novio hace unos años en un accidente. Así que ella está como en una situación en la cual no quiere relaciones y quiere estar sola porque necesita que no se le vuelva a romper su corazón. Ella es básicamente una cazadora de hadas. Esto es medio como los cazadores de sombras, chicos, para que se hagan una idea, solo que cazan hadas. Las hadas andan como medio infiltradas en el mundo humano. El ojo humano no se da cuenta que son hadas. Los ven y piensan que son humanos, salvo los cazadores de hadas que los pueden detectar y ¿qué tienen que hacer? Matarlos. Chicos, básicamente el tema es que cuando arranca este libro a la protagonista la ataca un fae distinto. Un fae que ella intenta matar y no puede. Entonces se abre todo un misterio porque parece que en el mundo humano, además de estas hadas, las hadas comunes, se metieron faes antiguos que tienen otros poderes y que son muy difíciles de frenar, así que el mundo está como medio en peligro. Y nuestra querida protagonista, junto con un nuevo integrante de la elite de los cazadores de hadas, la va a ayudar, van a hacer el amor en el medio. Ustedes saben que Jennifer Leaumenthal te mete hadas y cosas hots sin ningún tipo de problema. Bueno, gente, espero que se hayan divertido. Quiero que me cuenten en los comentarios qué leyeron durante este mes, si es que leyeron algo y por supuesto, si lo recomiendan, por favor, soy todo oídos. Les mando un beso, gracias por ver este video.